Llegó el momento de presentar los grandes éxitos de SOSIMO SACRAMENTO Para todas las ZARITAS DEL PERÚ ZARITA, TE FUISTE DESDE MI LADO Dejando este corazón triste, solo y abandonado, ZARITA ¿Por qué? ¿Por qué? En la noche, sabes, ZARITA, sueño contigo Y al despertar solamente encuentro mi almohada, ZARITA ¿Dónde estarás, ZARITA? ¿Dónde estarás? Aquel juramento de amor que hicimos tú y yo, ZARITA ¡ZARITA! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡SOSIMO OTRA VEZ! DJ EDITO ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Con Dany Producciones! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama ZARITA ZARITA ¡ZARITA! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama ZARITA ¡Ella es mi adoración! Mi vida, la lleno con locura ¡Vamos, dos, tres! ¡Canta, dos, tres! ¡Vamos, ZARITA! ¡Vamos, ZARITA! ¡Ay! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, tres! ZARITA ¡Vamos, tres! ¡Y ahora, tú hicieras! ¡Y ahora, tú hicieras! ¡No sé con cuándo empezar! ¡Ay! ¡Cuadra cena de mis amores! ¡Pero tú y desde yo! ¡Ay! ¡Va, va, va! ¡Vamos, ZARITA! ¡Ay! ¡Otra más! ¡Vamos ahora! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Qué buena presencia tú tienes! ¡Lástima que eres orgullosa! Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo como me lastima mamacita ¡Qué buena presencia tú tienes! ¡Lástima que eres orgullosa! Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo como me lastima ¡Ay! ¡Rico mamacita! ¡Ay! Así, 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 así ¿Cómo baila por Dios? ¡Mamá, mamá, 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 mamacita! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá! La cabecita, la cinturita, ¿cómo mueves? La caberita ¡Mamá! 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 ¡Grandes éxitos del Rey de Ajalá! ¡Vamos ahí! ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita, quien quiere casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita, quien quiere casarse conmigo, conmigo Será mi norteñita, será mi surreñita, será mi charapita, ¿Quién será? Será mi norteñita, será mi surreñita, será mi charapita, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Cajamarca ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Aerda! ¡Que levanten la mano, la chica que quiera casarse con un próximo! ¡Conmigo al Cayetano! ¡Esto sí! Gitana Gitana Toma mi mano, sácame la suerte Quítame esta duda, ¿quién tengo? ¿quién tengo? Gitana Gitana Toma mi mano, sácame la suerte Quítame esta duda, ¿quién tengo? ¿quién tengo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? Dame la mano por aquí nomás, dame la bota por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele, negrita linda, flor de capulín Dame la mano por aquí nomás, dame la bota por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele, negrita linda, flor de capulín Chalita, 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 chiquita, linda, guaracina ¿No estás queriendo? Dices que no, me estás amando, dices que no Chalita, 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 chiquita, linda, guaracina ¿No estás queriendo? Dices que no, me estás amando, dices que no ¡Ay! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Sí, mamacita! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¿Cómo bailas? ¿Si así cocinaras? ¡Ay! ¡D.J. Vivo! ¿Si así amaras? ¡Ay! 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 ¡Agua! ¡Una vueltecita! ¡Ale! ¡Sos y vos sacramento! ¡Eternamente! ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Ay! 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 ¡Ay Busco un amor, busco una mujer que me quiera, que me ame, pero que no me saque a la vuelta, eso duele Si o no, Luchito Gribillero, que no nos llamo en el venado, eso duele Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mi, que me ame a mi, que no me saque a la vuelta, que no me saque a la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque a la vuelta, que no me saque a la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Así, 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 así me gusta a mí Un poquito más, mueve la cintura, mueve, mueve, mueve ¡Ahí! ¡Al destino Cochamarca! Para hacernos amar eso sí, para hacernos guita amar eso sí Para cocinarme, para eso no, para lavarme, para eso no Para hacernos amar eso sí, para hacernos guita amar eso sí Para cocinarme, para eso no, para lavarme, para eso no ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡El flaquito maravilloso! ¡El Garcachetano! ¡Juega! 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 ¡Roberto Balbí! ¡Rómpese bueno! ¡Ahí! Así, 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 así ¡Ahí! ¡Oh, bien! ¡Compórtate, compárense! ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Ahí! ¡Y nuevamente vuelven! ¡Los diamantes de Cochamarca! ¡Para Dani! ¡Producciones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oche! ¡Ya va a ir a todo el mundo! ¡Ajá! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Lleva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! Porque me dice que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que me voy Que me voy Y nunca te ha sido tú Porque me dice que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que te vas Y nunca te ha sido tú No me amenaces Linda chiquilla Con tus caprichos Y tus mentiras Me estás queriendo Me estás amando Ay, lo que pasa Eres celosa Eres celosa Eres caprichosa Manidosa Me estás queriendo Me estás amando Y eres celosita Y nada más Ahí Para todas las celosas Arriba los brazos Ritmo Sabor Así es Porque me dice que te vas Que me voy No me amenaces Linda chiquilla Con tus caprichos Y tus mentiras Me estás queriendo, me estás amando, hay lo que pasa, eres celosa Llévate la rosa, déjame el claver, llévate la rosa, déjame el claver Me estás queriendo, dices que no, me estás amando, dices que no Llévate la rosa, déjame claver, llévate la rosa, déjame claver Me estás queriendo, dices que no, me estás amando, dices que no ¡Vamos allá! ¡Eso! 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 ¡Ah, sí! Mueve la candela, mueve la cintura A la noche, a la noche Mueve la cabeza, mueve la cintura Mueve la candela, mueve la cintura A la noche, a la noche A la noche, a la noche ¡Eso! ¡Eso! Palmitas, palmitas, palmitas Sombritos, sombritos, sombritos La cabecita, chiquita ¡Pero qué chévere! Chiquilla enamorada, tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará Chiquilla enamorada, de tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará ¡Ajá! Sigue ¡Oh, sí! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Y que todo el mundo siga gozando y bailando! ¡Uh! ¡Ajá! Sigue la parrandita Una jarana con la marquina Aunque no lo crees Así 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 ¡Ay, último para rato! Tú Eres la ladrona Que me robó el corazón Que yo guardaba para mañana Tú Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como has querido Ámame, quiéreme, abrázame Mímame, quiéreme, bésame Amor Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como has querido Ámame, quiéreme, bésame, abrázame Mímame, quiéreme, quiéreme, quiéreme Amor Vamos ahora Para todas las ladronas Cadena perpetua Por robar mis sentimientos Eso Tú Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba para mañana Sí, tú Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como has querido Ámame, quiéreme, bésame Abrázame, mímame Quiéreme Más Así Así Amor Goza, goza En la vienda Con la hermosura Que tú tienes Hoy o mañana Lo páncaras Lo que ríe último Ríe mejor Goza, goza En la vienda Con la hermosura Que tú tienes Hoy o mañana Lo páncaras El que ríe último Ríe mejor Ahí Para que sufra Oiga Oiga Así Cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Que levanten la mano Todas las mujeres Que nunca han besado Que no conocen Lo que es el amor Oye Cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Oiga, oiga, oiga Oiga Así Toma mi pañuelo Sécate en la cara Toma mi pañuelo Cheva, cheva, cheva Cheva, cheva Cheva, cheva Lunar Lunarcito De mis ojos Pengacito De mi vida Vamos ya ¡Qué tal concierto! Toma mi pañuelo Sécate la cara Si sabes que te quiero Si sabes que te amo Pero tú Siempre con celos Toma mi pañuelo Ahí, chiquilla Ahí, chiquilla Siempre con celos Siempre con celos Chiquilla Bonita Bonita Cariñosa Lunarcito De mis ojos Pedacito De mi vida Vamos ahora ¡Eso! Ayer me dice Sí, sí, sí Ahora me dice No, no, no Qué corazón tan pariable Habías tenido Vida mía Ayer me dice Sí, sí, sí Ahora me dice No, no, no Qué corazón tan pariable Habías tenido Vida mía ¡Ajá! ¡Gándale! ¡Gándale, gándale! ¡Vida de cholo! ¡Upa! Ven, ven, ven Chiquitale Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven, ven Flaky, dale Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven Ven, ven, ven Chiquitale Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven, ven Flaky, dale Toma mis besitos por aquí nomás ¡Ay! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pura jarana, por Dios! ¡Ya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chema! ¡Ay! ¡Jarana con chamarquina! ¡Vamos a jugar! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Así, así! ¡Chema, chema, chema! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ajá! ¡Baja, baja! ¡Un poquito más! ¡Y te lo pides! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Danny Producciones! ¡Y Sósimo Sacramento! ¡Más éxito, más canciones! ¡Sósimo, Sósimo Sacramento! En una noche tibieza ¡Oscura nos amamos! ¡En un lecho rosa de mi espina! ¡Viste, mía! La gente dice que es un pecado Pero un pecado de amor Es sagrado ¡Vamos ahora! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Aquí, cariño! ¡Aquí, cariño! ¡Aquí, cariño! Porque te quiero y me quieres Porque el mundo nos quiere Seguiremos unidos hasta que llegue la muerte Porque te quiero y me quieres Porque el mundo nos quiere Te queremos unidos hasta que llegue la muerte Qué bonito Quién sabe que ellos te amores Ay, 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 ay Si nunca nos han tenido Quién sabe de corazones Que hagan y dan cariño No saben nada de nada Y no se aman en perdido Y seguiremos unidos hasta que llegue la muerte Porque te quiero Porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos Hasta el final Escucha mi vida Sigue nuevo primero Cállate Cállate firme Así Oye Vamos ahora Porque te quiero y me quieres Porque te quiero y me quieres Porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos hasta que llegue la muerte ¿Qué saben ellos de amores? Si nunca nos han tenido ¿Qué saben de corazones? Que hagan y dan cariño No saben nada de nada Y no se aman en perdido Y seguiremos unidos Hasta que llegue la muerte Vamos a entrar Ahí Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Así para quererte Y así para amarte Nací para ti sola Amorcito mío Vida de mi vida Mil años te hiciera Mil años te quisiera Mil años te hiciera Mil años te amaría Mil años vivieras Mil años te quisiera Mil años vivieras Mil años te quisiera Mil años vivieras Mil años te amaría Mil años vivieras Mil años te quisiera ¡Suscríbete al canal! 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 En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Vamos en la Chosica Santa Eulalia! ¿Qué querías tú? ¿Que acaso te iba a rodar? Eso es nunca No sufras compadito, así es la vida Ni vergüenza te daba ya De que eres solo el dinero y nada más Así son las mujeres ¡Igualitas! Una vez yo te vi pasar Con aquel que era mi amigo Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miraste Te pasaste de largo ¡Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Sí! ¡Qué bonito paseabas tú! En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Ahora! ¿Qué creías tú? ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué creías tú? ¡Eso nunca! ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué acaso te iba a buscar? Eso es lo que quería ¿Qué creías tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué creías tú? ¿Qué te imaginabas? ¿Qué acaso te iba a buscar? ¿Qué acaso te iba a rogar? Eso es lo que quería ¡Vamos, Zena! ¡Levanten los brazos! ¡Y aquí, vayá! ¡Uy, uy! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Ahí, allá! ¡Lleva! Así, así, así mamacita Pa' acá, pa' allá, allá, acá ¡Algo rico! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Eso! 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 Porque Chisita me ha matado, mi amor Porque Chisita me pide el volumen Ya no tengo porque tengo otro amor Olvídate ya de mí ¡Oh, Diosita! ¡Has matado, mi amor! ¡Oh, Diosita! ¡Me pides volver! Ya no puedo porque tengo otro amor Olvídate ya de mí ¡Ajá! ¡Eso! ¡Has matado, mi amor! ¡Has matado, mi amor! ¿Y quieres volver conmigo? ¡Ni, loco! ¡Ay, ay! ¿Dónde están los amigos de Radio Rosaluz? ¡Una vueltecita más! ¡Oye, Cayetano! ¡Juega, juega, juega! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Chiquita! ¡Ajá! ¡Para Puente Fiedra! ¡Zapallar y Ancón! ¡Y no paramos los Tahuachos! ¡Guau, la Guarbei! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, toma! ¡Todo el mundo está paseando! ¡Ribujo! ¡Ay! ¡Meneate! ¡Meneate! ¡Chiquita, bonita! ¡Sufre por querer cosas buenas! El amor que yo te di No calmó tu sed de amor Al final te fuiste tú Sin decirme adiós ¿Por qué ya no te acuerdas? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te hizo sentir De alegría y pasión? Eso ya no te acuerdas ¡Desmemoriala! ¿Por qué ya no te acuerdas? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te hizo sentir De alegría y pasión? Eso ya no te acuerdas ¡Vamos ahora! ¡Ay! ¡Levanten los brazos! ¡Izquierda, derecha! Ya no te acuerdas de mí ¡Oye! ¡Ajá! ¡Una melodía para reflexionar! ¡Eso! Ya no te acuerdas de mí ¿Quién te enseñó a besar? ¡Ay, ay! ¡Vamos, Osimo! El amor que yo te di No calmó tu sed de amor ¡Insaciable! Al final te fuiste tú Sin decirme adiós Porque ya no te acuerdas ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te hizo sentir De alegría y pasión? Eso ya no te acuerdas ¡Ya te olvidaste! Porque ya no te acuerdas ¿Quién te acompañó? En tus ratos de dolor En tus ratos de tristeza Eso ya no te acuerdas ¡Vamos, Eva! Mañana cuando me vaya Recuerdo te voy dejar Pañuelo para que llores Cuando te acuerdas de mí Mañana cuando me vaya Recuerdo te voy dejar Pañuelo para que llores Cuando te acuerdas de mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Chema! ¡Casma! ¡Chismote Trujillo! ¡Rico mamacita! ¡Seguimos triunfando! ¡De frontera a frontera! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Una vuestecita! ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Seguimos! Oiga, 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 oiga ¡Ajá! ¡Chiva, chiva, chiva, chiva! ¡Ay! ¡Sosimo, sosimo, sosimo! ¡Dale duro! DJ Bilbo ¿Qué me pasará? ¿Ahora que me dejas llorando, a qué? ¿Qué me pasará? ¿Ahora que me dejas llorando, a qué? Llaman cuatro días que toman de esto Solo por tu culpa, Anita, mi amor Y llaman cuatro días que toman de esto Solo por tu culpa, Anita, mi amor Vamos a dar Roberto Balvin Yuliano Yech Para Dani Producciones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud, dile, Romero! ¡Radio Fénix, cantando el rigancho! De tanto tomar Me quedé solito Llorando en la mesa De tanto tomar Me quedé solito Llorando en la mesa Consejo de amigo Nada me valió Las penas que tengo Tienen más valor Consejo de amigo Nada me valió ¡Ah, sí! Las penas que tengo Tienen más valor Cantarás, bailarás RStudio ¡ למ�itiva! Cantarás, bailarás Reñirás, gozará, como el versito ya no lo hallará Bailando y gozando, gozando y bailando Así, 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 saltando, saltando ¡Ceva, cheva, cheva! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Oiga! ¡Rigón! Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Menea, menea, menea! ¡Mapacita! ¡Lleva! ¡Oché! ¡Levanta la mano, te pongo a bailar! ¡Levanta la mano, te pongo a gozar! ¡Con los internacionales diamantes de Cochamarca! ¡Mami! ¡Uh! Rico Bajero! ¡Hey, hey, hey, hey! Por tu culpa traicionera, mañana me voy Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera, nuestro amor se terminó Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Llorarás, sufrirás, al saber que me has perdido Llorarás, sufrirás, al saber que no soy tuyo Llorarás, sufrirás, al saber que me has perdido Llorarás, sufrirás, al saber que no soy tuyo Llorarás, sufrirás, al saber que no soy tuyo Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera, nuestro amor se terminó Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Llorarás, sufrirás, al saber que me has perdido Llorarás, sufrirás, al saber que no soy tuyo 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 Me gusta la noche, me gusta la fiesta Vamos, vamos, a gozar Un día te di todo mi cariño hacia mi amor Llorarás, sufrirás, 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 al saber que no soy tuyo Pero sin embargo, tú me traicionaste Así es, así es Como pasé el tiempo Ahora tú me buscas Volver a mi lado Eso es lo que quieres Ahora mi corazón quiere otra Así es Ahora mi corazón quiere dueña Soy feliz Pero ya es muy tarde Quieres olvidarme Pero ya es muy tarde Debes olvidarme Ya no lo permitas Ni lo permitiré Eso jamás Tengo muchas ganas de bailar contigo Tengo muchas ganas de gozar contigo Tengo muchas ganas de bailar contigo Tengo muchas ganas de bailar contigo Y yo, como pasé la mérdida Tengo muchas ganas de bailar contigo Tengo muchas ganas de bailar contigo Es muy tarde, quieres olvidarme Pero ya es muy tarde, debes olvidarme Seguimos gozando en este fabuloso espectáculo Sacramento Producciones Ay, mujer, mujer Sin llorar, compadrito, sin llorar Ven, 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 ven para gozar Ven, ven, ven para bailar Ay, 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 ay Levántate la mano que quiere tomar Levántate la mano que quiere llorar Toma, toma, tu cerveza Toma, toma, tu cerveza ¡Rico! Y yo que la quería tanto así Y yo que la amaba tanto así Y yo que la quería, yo que la amaba Ay, me engañó Ay, me engañó Ella se marchó y todo me dejó Ella se marchó y nunca más murió Y yo que la quería, yo que la amaba Y yo que la quería, yo que la amaba Ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón, corazón Ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Ay, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón, corazón Ay, me engañó Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón крifo Corazón,рывo Corazón, corazón ¡Apegadito! 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 ¡Rico mamacita, polaviosos! Yo que la quería tanto así Yo que la amaba tanto así Yo que la quería, yo que la amaba Ay, me engañó Ella se marchó y solo me dejó Ella se marchó y nunca más volvió Yo que la quería, yo que la amaba Ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón, corazón Debes olvidar Corazón, corazón, corazón Ay, corazón Corazón, corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón, corazón De beso en mis labas Corazón, corazón, corazón Ay, corazón Corazocito, no llores más Corazocito, no sufres más Algún día encontrarás Que te quita de tardar Corazocito, no llores más Corazocito, no sufres más Algún día encontrarás Que te quita de tardar Ay, cariño Para mi cachurrito Lerite Sacramento Julio Sacramento Mayra, para que más Reiter Ramírez Hola, mi pímpano Vamos, último Otra Rodríguez Cinemaster Willy Alvarado Oye, garrapuche Párate, garrapuche Getty Fabián Juan Barranca Zapatito, me estás pidiendo Zapatito, me voy a dar Zapatito, me estás pidiendo Zapatito, me voy a dar Que es que me saca la hueva Chimpú, me voy a dar Que es que me saca la hueva Chimpú, me voy a dar ¡Ay! ¡Vamos, tanga, lanza! ¡Esta muertecita! ¡Señora Luz Amparo Choquemontes ¡Vortica! ¡Vamos, Eugenio Salgado! ¡Señora Jenny Silva! ¡Voy Hernán Duarte! ¡Raúl Hijo Solórzano! Dulce como el melón Cante como el ají Crees que soy yo los dos Para que yo no sabrélo ¡Unita más! Dulce como el melón Cante como el ají Crees que soy yo los dos Para que yo no sabrélo ¡Ja, ja! ¡Qué si Fabián! ¡Ay, no sabré la fuerza! ¡Echame aquí! ¡Vamos, Rídera Espinoza! ¡Nex con gusto! ¡Deu Inarellano! ¡Oye, Julio Olivares! ¡Sí, sí, sí! ¡Almano Villa Nueva! ¡Así! ¡Corre, corre! ¡Grabando en Estudios! ¡Cinemaster! ¡Osté Rodríguez! ¡Esa botesita! ¡Bien! ¡Esta noche, esta noche bailamos así! ¡Esta noche, esta noche gozamos así! ¡Con el Rey! ¡Sócibo! ¡Sacramento!